Bueno, 2.13. Esquematice un gráfico de entropía en función de la temperatura desde T0 hasta T mayor a temperatura de ebullición para un compuesto puro. Indique temperaturas de transición de fase, delta S de cambio de fase. Bueno, entonces acá está entropía en función de la temperatura. Y acá está la temperatura de ebullición, temperatura de ebullición. Los saltos que se pegan en la entropía de cambio de fase, que es la entropía de fusión, la entropía de ebullición. Y ya está. Y después, ¿cómo se determina experimentalmente la entropía de un compuesto a una determinada temperatura T? Considere que T es un valor superior a la temperatura de ebullición, de fusión, sea como por acá, por ejemplo, y menor a la temperatura de ebullición, sea como por acá. Siempre está T por acá, entonces. Entonces, si T es un valor superior a la temperatura de ebullición y menor a la temperatura de ebullición, se calcula como, y es básicamente la misma fórmula que habíamos usado acá, la misma, solamente que reemplazamos. Acá 298 por T, y acá también 298 por T, pero es lo mismo. Es la temperatura, la entropía a 0 Kelvin, más la entropía que cuesta para llevar de 0 Kelvin a temperatura de fusión, más la entropía del cambio de fase, o sea, de la fusión, más la entropía que cuesta de llevar desde la temperatura de fusión hasta T. Experimentalmente puede determinar CS aplicando calor a presión constante y midiendo el cambio de temperatura y la temperatura de cambio de fase, la cual es constante, de la sustancia en estudio. Luego se realiza este cálculo que se creó, es decir, que se determina por calorimetría. 2.15 Enuncia y discuta el tercer principio de la termodinámica indicando en qué teoremas y convenciones se fundamenta. Cómo se justifica el tercer principio en términos de la interpretación molecular de la entropía. Tercer principio Si la entropía de cada elemento en su estado estándar se toma como 0 a 0 Kelvin, cada sustancia tendrá una entropía positiva que a 0 Kelvin puede llegar a 0 y efectivamente llega a 0 cuando la sustancia está formando cristales perfectos. Se fundamentan tres cosas. El delta S de una transformación es 0 cuando la temperatura se acerca a 0. Ese es el teorema del calor de NERST. Una convención arbitraria que es que la entropía estándar de los elementos en su estado cristalino perfecto es 0 a 0 Kelvin. Y el corolario es que la entropía de todos los compuestos formando cristales perfectos es 0 a 0 Kelvin. Esto se va a entender mejor ahora con la explicación esta. Es ¿Cómo entendemos esto a partir de una reacción química? Tenemos una reacción donde tenemos dos reactivos que van a formar un cristal perfecto que va a estar formado por A y B. O sea, tenemos A y B que forman C que es un cristal perfecto. Ahora, el cambio de entropía para la formación de C en condiciones estándar a 0 Kelvin va a ser igual. A La entropía de los productos en condiciones estándar a 0 Kelvin menos la entropía estándar a 0 Kelvin de los reactivos. O sea, de A y de B. O sea, esto es productos menos la suma de los reactivos o menos un reactivo y menos el otro. El teorema de NERS nos dice que cualquier transformación que ocurra a 0 Kelvin vale 0. Es lo que dice acá. Díctor de transformación es 0 cuando la temperatura se acerca a 0. Entonces, cualquier transformación que ocurra a 0 Kelvin vale 0. Por lo que el cambio de entropía que se produce en esta reacción química va a valer 0. O sea, el cambio de entropía va a valer 0. Por convención, que es el segundo punto de acá, la entropía estándar de los elementos en su estado cristalino perfecto es 0, 0 Kelvin. Por convención, el valor de la entropía es igual a 0 para los elementos A y B. El cambio que produce es pasar de A en cualquier condición A. En condiciones estándar. Siempre va a valer 0 cuando se realiza a 0 Kelvin. Bueno, el punto es que la entropía vale 0 para los elementos A y B, a 0 Kelvin. Y después, para que se cumpla que algo menos 0, menos 0, vale 0, esto también tiene que valer 0. Eso es lo que te indica el tercer principio. Entonces, para que se cumpla la igualdad a 0 es porque la entropía del compuesto C también vale 0. Como dijimos que C está formando un cristal perfecto, acá comprobamos el tercer principio no es un valor de 0 para cualquier compuesto A 0 Kelvin en condiciones estándar formando un cristal perfecto. Y la última pregunta dice 2.16 Define entropías del tercer principio o de la tercera ley o entropías estándar. ¿Cómo se calculan los valores de entropías estándar de los elementos o compuestos a una temperatura dada? Entonces, entropías del tercer principio o de la tercera ley o entropías estándar. Son las entropías de los compuestos en estado estándar a 298 Kelvin. O sea, esto de acá. Están tabuladas. Se calculan a partir de los valores de entropía 0 Kelvin. Luego se obtienen las entropías estándar a 0 Kelvin. Y finalmente se calculan las entropías estándar a 2.98 Kelvin. Y se hace con esta fórmula grande que estuvimos viendo hasta recién. Y hay que incluir también este gráfico de acá. Eso es todo lo que te pide. ¡Gracias! ¡Gracias!